Estoy tan perdido en ti Que nada me importa El invierno es para mi La sanción del tiempo en que yo Te pido mejor Estoy tan perdido en ti Que nada me importa El invierno es para mi La sanción del tiempo en que yo Extraño tú Me quieres Me quieres Me quieres Ne quieres No me das Me quieres ¿Aquí la quieres confieres? ¿Aquí la quieres comerás? ¿Aquí te sobra tu verás? ¿Aquí te sobra tu verás? ¡Salud! No le importa nada, a ti lo hace bien Todo lo que quiere no puede No le importa nada, a ti lo hace bien Todo lo que quiere no puede tener No puede tener Eso, 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 muy bien Eso está perdido en ti Que nada, nada me importa Todo el año es para mí De esta acción del tiempo en que yo extraño tu amor No le importa nada y lo hace bien Que todo lo que quiere lo puede ser No le importa nada y lo hace bien Que todo lo que quiere lo puede ser Caminando entre las piedras Vas a sentir el amor No le importa nada y lo hace bien Que todo lo que quiere lo puede ser No le importa nada y lo hace bien Que todo lo que quiere lo puede ser Lo puede ser Lo puede ser Jamie, Paula, Paula, Jamie Por un aplauso para ella por favor Aplausos